Un avión de la aerolínea británica British Airways se vio obligado a cancelar un intento de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Lo intenta en una ocasión sin éxito. Vuelve a hacerlo y cuando parece que por fin toma tierra, el avión comienza a tambalearse hasta que finalmente consigue volar de nuevo, esta vez sin retorno. Un intento de aterrizaje fallido debido a la tormenta Corrie que ha traído rachas de viento de hasta 120 km por hora. ¡Gracias por ver el video!